Volvemos a la historia que nos trajo Pedro, que es la historia de los vecinos de Ruillón al 2500 y este problema con las cloacas que hace que no desagoten, no cumplen la función para la cual están. Pedro. Sí, Roana, Ruillón y 27 de febrero, esto es la zona oeste. Destacamos lo que ocurrió a principio de año, que es terminar las obras, obras deseadas por parte de todos los vecinos de pavimentación de 27 de febrero. Y de la pavimentación de 27 a las consecuencias, consecuencias malas para todos los vecinos. ¿Qué es esto? Las cloacas se tapan cuando llueve, la situación es aún peor. Y estamos aquí con ellos que nos comentan mientras observamos también algunas de las imágenes. Es una situación que no tiene solución. ¿Qué está sucediendo? No, las cloacas están obstruidas en varios lugares y hay desbordes que ustedes lo han tomado en las distintas casas. Por lo dicho, hasta aquí no hay solución porque evidentemente o faltan planos o faltan los elementos para hacer lo que haya que hacer. Y no encontramos la vuelta para que esto tenga alguna solución. Ustedes hicieron el reclamo y la respuesta, ¿cuál fue? La respuesta, si bien viene con carácter urgente, pero acá no vino nada. Es decir, vinieron hasta aquí pero no hubo solución. No hay solución. Y aquí más allá de los domicilios hay un establecimiento educativo, está la escuela secundaria, está la escuela primaria también. ¿Qué pasa dentro de la escuela? Bueno, secundaria calculo que no tiene problema porque está en planta alta, pero la escuela primaria sí tiene que tener problemas también. Así que yo creo que es grave la situación, no solo para los vecinos sino para la escuela también. ¿Qué pasa dentro de sus domicilios? Se me inunda todo cuando llueve. A las 4 de la mañana era un río mi casa. Un río. El baño, la rejilla, la materia fecal, todo en el patio. ¿Se puede tirar la cadena? No, no porque rebalsa. No, no. Y así se tiene que vivir. No, no, no. Desde que hicieron eso, vivimos con el corazón en la boca. Porque se inunda. Se inunda. Dos gotas que llueve se inunda. Muchos inconvenientes. Pero, escuchame, debo decir que la cloaca hasta que hicieron eso funcionaba perfectamente. O sea, han hecho alguna modificación que ahora no nos permite que el agua de la cloaca se vaya. O sea, ¿se entiende lo que digo? Ahora, nosotros no lo tenemos que resolver. Lo tienen que resolver las autoridades. Porque nosotros pagamos religiosamente lo que nos cobran todos los meses. Así que más vale que lo resuelvan. Y pagamos por el agua y por la cloaca. Más vale que lo resuelvan las autoridades. Porque los planos no los tenemos que tener. ¿Cómo se hace para vivir dentro del domicilio en esos días? ¿Cómo se hace? Como uno puede. Si uno no se puede ir, se tiene que quedar y bancarse el olor de la cloaca y salir como puede. ¿Y no hay que irse a la casa de algún familiar, vecino? No, si los vecinos tienen el mismo problema. Estamos todos en la cuadra con el problema. Hola, mi amor. El problema es que es un círculo vicioso porque también la zanja está obstruida. Y en consecuencia cuando rebalsa la zanja, el agua vuelve hacia adentro y va a la cloaca y es un círculo que el agua está siempre en el mismo lugar. O sigue subiendo en la medida que siga lloviendo. Es decir, está bien, el agua y la zanja corresponde a la municipalidad. Pero eso también es un reclamo viejo que tenemos y no hay tampoco solución. A partir de las obras. Por supuesto que pagamos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sin solución, esto es lo que nos manifiestan los vecinos. Ustedes lo están escuchando, Ciro, Ana. Y antes de llamar a nosotros, antes de llamar a las cámaras del 3, ellos hicieron los reclamos correspondientes a las diversas empresas como Aguas. Pero no está la solución, no está la solución. Y cada vez que llueve, ahí nosotros también estuvimos haciendo una recorrida, lo que es el día de hoy. Está el límite, está el límite también de desbordarse. Así, claramente, no se puede vivir. Gracias, Pedro. Es real lo que planteás. La gente tiene su casa. No tiene por qué irse a vivir a otro lado. Y tampoco tiene por qué contratar un servicio adicional que ya lo paga con tasas de servicios y con impuestos municipales. Eso es lo que se financia con las claves. Y es lo mismo que decíamos ayer. Las mejoras, que eran la gente que tenía casas nuevas, pero con una calle intransitable. En este caso, las mejoras sobre 27 que terminan teniendo esta consecuencia. Que, bueno, tiene que arreglarse. Tiene que arreglarse, la verdad. Tiene que venir la solución de otro lado. Con Pedro y con los vecinos de Rubillón 2500, les mandamos un saludo a ellos. Vamos a volver enseguida. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro.